...jugando como local en el campeonato, Huracán le ganó 1-0, Montenegro y Tapaba Fernández. Miren esta jugada, Reggie, dicen que había posición adelantada. Aquí lo vemos, da la sensación de que sí, de que estaba en posición adelantada. Estamos viendo el segundo tiempo, llegará el gol en 13 minutos, lo va a hacer Lucho González. Allí está la definición, dicen que vendieron un 85% en 2 millones, pero de pesos. Don Miguel, elegante el rendimiento. Otra posibilidad en favor de Huracán, otra vez González, estaba apareciendo Montenegro. Va a tapar Fernández, Buján, y el que no puede es Adipe. Seguía ganando Huracán. Aparece el mago Capria, sigue Capria, la respuesta de Río, Reggie. Posición adelantada, dice Madorran. Bueno, pero lo vamos a ver. Ahora la sensación es a la inversa, la toda la sensación de que no. Aparece Ruiz, Capria, que no le pudo entrar bien, y tapa Río. Huracán en Santa Fe le ganó a Unión por 1-0. ¡Viva la señora! ¡No! ¡Viva la señora! ¡Gracias!